Un accidente de tránsito se registró la tarde de este martes en la vía que comunica del Club Infantas a la puerta del 25 de agosto, donde una mujer que se movilizaba en una motocicleta resultó herida, por lo que tuvo que ser atendida por paramédicos. Miren, a esta hora se da un accidente, hoy, que es martes 10 de enero del 2023, cerca del hueco que se encuentra por acá. Recordemos que este tramo hace varios meses ha venido presentando inconvenientes, ya que parte de la calzada está desbancada y socavada, y hasta el momento la Administración Distrital no ha realizado los respectivos trabajos de recuperación en esta vía. La última respuesta que emitió la Secretaría de Infraestructura fue que se encontraban realizando estudios, pero hasta el momento no se ha visto movimiento de trabajos de reparación. En el lugar donde se encuentra el hueco están instaladas unas vallas, mientras este enorme cráter sigue creciendo y representando un peligro para quienes por allí transitan.